¡Se la saben! Los sueños quedan con ellos y hazme sentir Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir tan solo tú Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio, mi compás y mi camino Y solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo amor Tú, coleccionista de canciones Mil emociones, mil emociones, son para ti Lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella y hazme sentir Y así, me transformando en el futuro de ti Y así, me transformando en el futuro de ti Y así, me transformando en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir tan solo tú Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Y así, me transformando en lo tanto el amor Y así, me transformando en el futuro de ti Y aquí, me transformando en lo tanto el futuro de ti Hace el último contexto de ti Mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo, amor Muchas gracias Guadalacara Gracias Guadalacara Se los quiere mucho Si se puede